Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en Terapia Global, por suscribirse a mi canal y por darme likes y todo eso. Muchas gracias. Espero que les guste el contenido que estoy poniendo en este canal. Y cualquier consulta, déjenmela abajo, por favor, en los comentarios si yo me entero de qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren saber y todo eso. Bueno, hoy les quería hablar sobre tres formas en las que los narcisistas o los psicópatas erosionan nuestra identidad. Hay una relación del yo que se da después de una relación abusiva en donde se pierde lo que uno era antes. Es como que uno sale de esa relación y no sabe bien para dónde disparar, no sabe qué es lo que le pasa, tiene mucha vergüenza, dudas sobre sí mismo, no se siente orgulloso de nada porque se siente como vacío, como que le sacaron su espíritu, su esencia, ¿no? Y ya no sabemos más quiénes somos después de estar en relaciones así porque se produce esta erosión del yo. Esto de que uno va acomodando tanto a lo que el otro quiere que entonces va perdiendo lo que uno es, la esencia de uno. Yo les quería contar sobre, hay una serie en Netflix que están dando que se llama The Last Kingdom y bueno, el personaje principal, si ustedes la están mirando, están en las primeras partes, pasen esta parte porque voy a decir algo spoiler. Hay una parte de la serie en la que el personaje principal que se llama Utrecht es tomado como esclavo y lo llevan a un barco, ¿no? Y Utrecht es un guerrero muy fuerte, tiene una personalidad muy fuerte, va para adelante siempre, es líder, genera mucha confianza en sus seguidores, en sus soldados, a donde va, logra lo que él quiere, es muy emprendedor, tiene un personal súper fuerte y es el que hace que justamente que el reino de Inglaterra, Wessex, se haga Inglaterra gracias a él en la película, ¿no? Porque no es verídica esa parte, pero en la película gracias a él es que el rey puede crear su reino, ¿no? Gracias a su valentía y su fuerza y su inteligencia. Cuando lo toman como prisionero, como esclavo, él sigue para adelante, aguanta muchísimo, sigue luchando, se fue como esclavo con otros soldados de él también. Entonces los trataba de alentar y seguía con mucha fuerza, digamos que es el que más aguantó, pero hasta que después se rindió, no dio más. Porque tanto fue el abuso, tanto el maltrato del que estaba como jefe, el capitán del barco, tanta denigración, tanto abuso, ¿no? Todo esto hizo que Utrecht cuando salió lo rescataron después. Le dicen, vamos, toma, acá está tu espada, tenés que volver a hacer lo que eras, vamos. Y él no puede, no puede. Es como que perdió, que su yo erosionado perdió lo que él era, su esencia. Era esta persona tan fuerte, tan vamos para adelante, tan vamos a solucionar todo, empático, compasivo, inteligente, fuerte, líder. Lo perdió. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que más me resonó conmigo? Que me hizo mucho, mucho... Me pareció que es un resumen perfecto de esta erosión del yo. Él dice, he perdido quien soy. He perdido quien soy. No está más ahí. La víctima siente que ha perdido quien es. Entonces, todo esto se vuelve a conseguir, les digo desde ahora, con trabajo de terapia, con buenos amigos, con el autocuidado, el volverse a decir cosas buenas a uno mismo. Nos va a quedar esta realidad del narcisista, que es negativa, pesimista, que juzga, que denigra. Nos va a quedar toda esa charla dentro, interna, esos pensamientos, con mindfulness, con autocuidado, con buenos amigos, con terapia. Esto se logra revertir. Ellos no, no tienen cura. No se preocupen más por ellos. Pero nosotros sí, los que somos empáticos. Las mejores personas de este mundo, somos... Hay muchas personas de este mundo que fueron víctimas de abusores, que son buenísimas personas. Son gente muy valiosa para este mundo. Entonces, ustedes se tienen que poner bien y mejorarse. Y les voy a enseñar tres formas en las que estas personalidades abusan de gente honesta, buena, inocente, cariñosa. Una es con gaslighting. Tengo con mi computadora. Gaslighting. Este... Yo hice un video sobre gaslighting. ¿Me dicen en castellano? Me parece que no. En inglés está. En mi canal en inglés que se llama Eclectic Alu. Este... Gaslighting es volver loco al otro. Ese es el resumen de gaslighting. Esconden papeles que uno firmó, por ejemplo. Y que dicen, yo firmé ese papel, ¿dónde está? Lo dije acá. Uno dice, ¿no? Y ellos capaz que lo esconden. A propósito. Te quieren volver loca. O loco. Este... Niegan realidades. Cosas que pasaron, las niegan. Por ejemplo, vos te acordás perfectamente que sucedió, fuiste a la farmacia caminando y te dicen, no, no fue así. No, yo te llevé en auto. Pero yo te llevé en auto. ¿Cómo? Y vos... ¿Cómo? ¿Qué? Es tan loco lo que hacen. Tan ridículo es el gaslighting. Que este... Logran que... Lo de luz de gas, en castellano. Que logran que uno se sienta... Dudar. Dudar de uno mismo. Empieza... Como uno no se le cruza por la cabeza porque es una buena persona. que el otro, alguien a quien vos querés, que supuestamente te tiene que querer a vos. Que es o tu marido, tu mujer, tu... Tu hijo puede ser, tu padre, tu madre, algún... Un amigo, una amiga. Vos no podés creer que alguien que tiene, supuestamente, sus mejores intereses puestos en vos, según tu criterio, puede hacer algo que está tan loco. Entonces, ¿qué hace uno? Duda de sí mismo. Empieza a dudar de sí mismo. Y así es como va perdiendo la confianza, la autoconfianza, la seguridad. Este... Eso es lo que logra el gaslighting. Son cosas tontas, ridículas, como poner... Cambiar de lugar las cosas. Este... Negar situaciones que pasaron. Hacer poner enojada o molesta a la otra persona delante de otros. Es muy parecido a una novela de terror. Pero son cosas que hacen. Y este... Esa es una forma. La otra es... Se llama cambiar la realidad. La realidad del... del... empático, que está siendo víctima de la víctima de esto, es cambiada. Porque le empiezan a negar cosas. Es parte como el gaslighting. Empiezan a decir todas las cosas que realmente creían en sí mismos, dentro de su personalidad. Como... Como valores y cosas así. Ellos empiezan a de a poquito ir cambiando. Les van diciendo, no, pero esto no es así. Y traen datos semi-racionales que uno hace que uno dude. Y dicen, ves que ves lo que pasó, te demuestro. Esto no es así. Tratan de reducirnos a pesimismo, a negatividad, a juzgar a los demás. Todas cosas negativas que no hacen bien a la personalidad de nadie, ¿no? Entonces, nunca te van a hacer sentir mejor a vos. De una forma genuina, ¿no? A menos que te estén manipulando para hacerte creer que te quieren hacer sentir mejor. Pero en realidad no. Entonces, eso es cambiar la realidad. Otra forma en la que nos hacen perder nuestra identidad, erosionar nuestro yo, es cuando todo se trata del abusador. Todo se trata del manipulador, el tóxico, el narcisista o psicópata. Ellos logran que se juntan con estas personalidades que son buenas, son inocentes, piensan que todas las personas tienen algo bueno que dar, que se pueda ayudar al otro a cambiar, a ser mejor. Esas personas optimistas se juntan con ellos porque son justamente las personas que ellos pueden hacer que se preocupen por ellos. Entonces, todo se trata de ellos, sobre ellos, su problema que tuvieron hoy, la pena que te pueden dar con lo que les pasó, los celos que te puedan generar, las situaciones de drama que generan cotidianamente. Todo gira en torno a ellos. Todo lo que pasa termina girando en torno a ellos, ¿no? quién les hizo daño, quién les hizo mal, qué de dónde... O sea, todo es ellos. Entonces, la pareja o el familiar, lo que sea la víctima de este abuso, termina como erosionando su yo. Ellos no están más, es todo para ellos, es todo para ellos. Entonces, uno pierde su centro, uno pierde su eje, como decía una amiga mía. El eje en el sentido de que uno pierde la esencia, uno pierde el sentido de que tiene que cuidarse a sí mismo, de que tiene derecho a cuidarse a sí mismo, de que tiene derecho a tener un espacio, un autocuidado, horas para sí mismo, tiene derecho a sentirse bien, derecho a estar feliz, derecho a descansar, derecho a dormir sin que te despierten a propósito, derecho a disfrutar, derecho a disfrutar. Eso es cuando salen de estas relaciones las personas que fueron abusadas se encuentran como que tienen que hacer un cambio de paradigma otra vez, como dicen, ¿qué? Yo puedo pensar en mí, pero eso es re egoísta, como uno se siente como egoísta, como que lo perdió, más si estuviste por décadas con una persona así. Me dicen, ¿yo tengo derecho? O sea, ¿y no me siento culpable por qué hago eso? O sea, la culpa cuesta mucho sacarla después también. Entonces, es como que el yo está erosionado. Ustedes tienen derecho a tener su agenda, sus deseos, sus planes, sus proyectos. Tienen derecho a perder el tiempo como se les antoje. Tienen derecho a hacer las cosas que disfrutan. Tienen el deber de hacer las cosas que disfrutan. Porque eso implica mucho que luego después impacta mucho en la curación. Tienen el deber de hacer cosas buenas, cuidarse, ordenar su casa. No sé lo que te guste hacer, salir a caminar, hacer yoga. Tenés derecho y el deber de cuidarte porque es algo que ayuda a tu curación. Y es importante que estés bien porque estoy segura de que sos una persona muy valiosa y necesitas estar bien. Es todo un cambio de... O sea, uno tiene que reestructurar de nuevo su cerebro. Uno no vuelve a ser lo que era antes. Uno vuelve a ser, como te puedo decir, esa persona inocente que cree en los demás. Todos podemos arreglar las cosas. Siempre hay algo bueno en los demás y no es tan así. Uno es como que es un empaz, como dicen en inglés, una persona empática madura. Seguís siendo buena, adorable, buenita. Una persona buena y realmente honesta y que quiere lo mejor para los demás. Pero con límites, con muchos límites y con más límites. También sin contacto. No contact, cero. Contacto cero con la otra persona en lo posible. Ya hice otro video sobre esto, lo voy a poner acá. Si tienen hijos, miren ese video. O sea, es todo un cambio de paradigma. Hay una persona que se llama Meredith Miller que tiene un canal en inglés y en castellano. También. Y ella habló de desuscribirse de la realidad. Y me pareció buenísimo ese termo porque es que uno se desuscribe de la realidad. Basta. No. No sirve eso. Lo único que te hace es sentirte preocupado, mal con vos mismo, culpable. Qué persona que te quiere te hace sentir esto. Piensen en sus constantes. Este libro se llama Psychopath Free y él menciona a Jackson Mackenzie. Menciona acá. Cómprenselo. Es buenísimo. Psychopath Free. Libre de psicópatas. ¿Será el nombre en castellano? Voy a ver cuál es el nombre. Voy a tratar de ponerlo bajo el link. Pero ustedes necesitan conseguirlo y leerlo porque este es el manual. Es una persona que sobrevivió a un abuso narcisista, psicópata. Bueno, en realidad los psicópatas son todos narcisistas. Es, digamos, un narcisista maligno. Y él dice sus constantes. The constant. Las personas que están siempre. Esas personas que están siempre con uno, ¿te hacen sentir mal? ¿Te hacen sentir culpable porque vos haces las cosas que te gustan? Eso es lo que hay que cuestionarse. Al principio cuando sale de ahí es como que ya está acostumbrado a que tiene que estar viviendo para el otro. Caminando sobre cáscaras de huevo. Walking on eggshells. Porque el otro va a salir con algo. Algo le va a molestar. Algo... No. No. Esa no es una relación normal. La persona que te quiere, que te preocupa por vos. Quiere que vos disfrutes. Que vos estés bien. Que hagas lo que te gusta. Que estés lo mejor posible porque te quieren, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que decir. Claro, es así. ¿Por qué yo me dejé llevar por esto? Bueno, porque ustedes son víctimas. El término víctima. No hay que tenerle miedo porque... Son... Fueron... Es... Algo que les pasó. O sea, ustedes no lo pudieron haber evitado. Una persona que... Que es así... Este... Lo que busca son víctimas. O sea, de a poquito. Está todo muy premeditado. Ya lo tenían muy pensado todo. Entonces, es imposible que... Ustedes hayan podido... Zafar de esto, ¿no? Bueno. Me estoy yendo a otro tema de otro video. Si quieren que yo hable sobre otra cosa más. Por favor, déjenmelo saber. Abajo en los comentarios. Y yo voy a hacer un video sobre eso. Este... Espero que... Que estén bien. Que se cuiden. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.